Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en mi habitación Estoy demasiadas veces aquí últimamente, ya lo sé Pero hoy tengo un vídeo un poco especial Porque por fin, por fin, por fin me deshago de esta cosa Que no sé ni cómo llamarla Esta cosa óptica, como podéis ver tiene la lucecita roja típica Ha sido un ratón malo, ¿qué queréis que os diga? Sobre todo por una cosa que no sé si se apreciará en el vídeo Creo que no, a ver si puedo acercarla un poco Pero ¿qué es esto? Estos botones ¿Qué son? Pues básicamente, este me hace un modo auto-fire Que lo único que hace es que el clic izquierdo se me pulsa como 35.000 veces al segundo Automáticamente, y este me cambia el DPI ¿Por qué los han puesto tan cerca al clic izquierdo? ¿Y por qué son tan enormes? No lo sé, no me lo explico Diseño chino supongo, no sé quién lo ha hecho Pero es un desastre total Antes usaba un motor, que digo Un ratón de Republic of Gamers, de Asus Es muy bueno Me encantó este ratón, me vino con el PC Tengo un ROG También tenía uno con mi antiguo portátil ROG Pero se me ha muerto hace mucho tiempo Y este también se me ha muerto apenas un año después de obtenerlo Tiene las lucecitas y esa Pero creo que se le ha jodido el láser o algo así Porque no funciona absolutamente Es una pena porque era un gran ratón Tenía distintos pesos personalizables Tenía un DPI de puta madre Creo que vale sobre 60 euros Si lo queréis comprar por separado Es un ratón que recomiendo muchísimo Porque es la hostia del ratón Es muy cómodo Funciona muy bien Pero se rompe No sé por qué se me ha roto No creo que sea algo normal Pero bueno, por fin Después de meses de estar con esto Que no podía jugar ni al Battlefield Ni a Call of Duty Ni nada porque es un desastre Todo el rato cuando disparo Se me cambia el DPI automáticamente Y vos imagináis que Eso en medio de un combate es un desastre Pero por fin Me he comprado un ratón Que seguramente muchos conoceréis Que es el Rat 7 de Madcats Que es un ratón No sé si es completamente profesional o semiprofesional Pero es un ratón De la hostia Que es un ratón súper brutal Y hoy iba a sacar un vídeo de Road to 1.20 con DioSigi Pero me temo que eso tendrá que esperar para otro día No sé si para la semana que viene o para mañana Pero hoy quiero hacer un pequeño unboxing de este ratón Porque la caja mola tanto que quise hacer uno Veis que la caja es un poco extraña No es un rectángulo Tiene aquí un par de ángulos extraños Voy a quitar la pegatina esta de Media Markt Porque ahí es donde lo compré El precio del ratón como habéis podido ver Es de 99,99 Es más o menos el estándar Se puede encontrar más caro Y se puede encontrar más barato Depende de vuestra localización Es el precio más o menos estándar como dije Porque suele valer sobre los 100 euros más o menos Por fin quité la cosa esta El plastiquito de la hostia de Media Markt Y ahora veremos cómo se abre esto Tiene dos pegatinas de celo aquí Que serán bastante chungas de quitar Si no tuviera un cuchillo Que no tengo Pero tengo un destornillador sónico Por suerte Como soy el doctor y eso De hecho tengo un destornillador sónico De verdad Soy el doctor Voy a destornillar esta cosa Vale, no Ya dejo Es que el polices Voy a abrir esto A ver Así se hace Así se abran las cosas Donde están ya los sónico Es sónico porque suena Voy a cerrar esto tranquilos Al final no lo voy a hacer Yo lo sé Y otra que está aquí Al otro lado Obviamente No iba a estar al mismo lado Porque si no sería un poco inútil Seguro que me acabo cortando en vivo Entonces este vídeo tendrá millones de visitas Espero Sí, debería cortarme De hecho Debería cortarme a drede Porque seguro que os mola verme sufrir Cabrones Cabrones No, a ver Veamos Creo que ya está ¿Ya está? ¿Cómo se abre esto? ¡Ah! Que se abre por detrás Esto ni lo sabía yo Vale Tiene aquí más información Sobre lo que Cómo es Sobre bla 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 Es un ratón Bastante bueno Sobre todo Me interesó por el DPI Vaya Tiene imanes dentro Para aguantar la cajita Eso mola El DPI de este ratón Se personaliza desde A ver Aquí lo ponía Desde 100 hasta 6400 DPI No se verá en el vídeo Pero creedme Y 100 DPI es muy poco Y 6400 es muy mucho Así que este ratón Básicamente Os servirá para cualquier tipo de juego Estrategia World of Warcraft O cualquier otro MMO Juegos de tiros Servirá para cualquier cosa de estas Porque Es una bestialidad De diferencias de DPI Y a ver Cómo se saca esto Se estira para arriba Creo Porque esto está saliendo Un poco de la caja Pero sale muy poco A ver Voy a dejar esto Que ya no me sirve No sé si hay algún otro celo Que no he visto Creo que no Sí, sí que se estira Como podéis ver Se saca de su envoltorio exterior Pero está muy Muy, muy, muy Tieso ahí dentro No quiere salirse Voy a empujarlo Sí, así es más fácil Ah, vale De hecho aquí hay otra pegatina De celo Que no sé si servirá Para quitarlos por separado Estas dos cosas 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 Vale, soy idiota Soy idiota ¿Cómo va a salir por arriba si sale por abajo? Seguro que estabais gritando a medio vídeo Pero sí, estos son los unboxings con Riven Ya sabéis cómo funcionan las cosas La caja por dentro, como podéis ver, es bastante original Y esto sí que se abre fácilmente, por suerte Simplemente tenéis que hacer esto Y ahí está El ratón en toda su gloria La verdad es que es precioso Fijaros en esto Es una hermosura Es realmente bello Está hecho de un plástico de alta calidad Hay partes de metal No sé si es aluminio o qué es El cable está Infundado en No en plástico, sino en tela Eso está muy bien, porque así son más resistentes El mío antiguo también tenía Tela como cable Además, queda bastante mejor Parece que tiene más calidad, solo por eso Y aquí está, no pesa mucho Me esperaba que pesara más esta cosa La verdad Y se adapta a la perfección A mi mano izquierda Porque yo soy zurdo Y quería un ratón que se adaptara bien A mi mano izquierda Además, me viene bien Porque este botón Este botón de la izquierda Normalmente a mí me cuesta mucho pulsarlo Porque como soy zurdo Aquí no tengo un dedo Pulsable, por así decirlo Los diestros lo tenéis más fácil Aquí tenéis el pulgar Y podéis pulsar todos estos botones Con suma facilidad Que aquí hay cuatro botones Si no me equivoco No sé, no Hay tres botones Luego tenéis aquí Un botón más Aquí arriba Y aquí otro El que cambia el DPI Por lo demás Tenemos un montón De distintas tuercas Y cosas que Hacen cambiar la forma Del ratón por completo Lo cual Pues lo puedo adaptar Prácticamente a cualquier mano Lo cual A mi me mola Porque tengo unas mazas Increíblemente grandes Con dedos largos Y a mi Casi todos los ratones Me vienen muy pequeños Sobre todo Esta mierda ratón Me viene súper diminuta Pero Veis que el embalaje Solo tenía el ratón De momento A ver que más hay Por ahí por dentro Debajo de este Prozo de poliestireno Tenemos un disco No sé si es un disco O un minidisco No, de hecho es un librito Ni siquiera es un disco Me he equivocado Y tenemos piezas de recambio Eso no sabía yo Que venía con el Me voy a dejar mi historia Es única por ahí No sabía que venía Con el paquete Pero sí que tenemos Piezas de recambio Tenemos esta pieza Que tiene una especie De acabado Enresinado Para que no resbalen la mano Y esta pieza Que parece una pieza estándar No sé para qué está ahí No sé si será más grande O qué le pasa Pero tiene un trozo De algo pegado para abajo Defectos Voy a cambiar el ratón No, que va Además tenemos dos piezas más Que supongo que también Serán piezas de recambio Simplemente porque no veo Ninguna diferencia sustancial Con como son Las originales Creo que son Bastante estándares Estas piezas Aunque no Esta Sí que es de un lateral Si no me equivoco Y también tiene ese acabado rojo Más suave Más sensible al tacto Para que no resbale Tan el ratón Esto me gusta Porque el mío antiguo El de Asus Sí que me resbalaba un poco Porque yo tengo unas manos Que sudan bastante Así que para mí El que no resbale Es un tema bastante importante Y si no me equivoco Abajo no hay nada más Porque según el peso Abajo no hay nada más Solo tenemos El ratón propiamente dicho Las instrucciones Y las piezas de recambio Es un poco austero Sí Es precioso Y está súper bien hecho También ¿Le falta o le sobra algo? Pues Para mí parecer no Si no tiene drivers Pues mejor que mejor Lo metemos en el PC Y funciona directamente No voy a hacer un review De este ratón Bueno Probablemente lo diga En algún vídeo De Battlefield O de Call of Duty Comente cómo me funciona Cuando ya lo haya probado bien Pero no voy a hacer un review En un principio Ni voy a conectarlo Ahora en vivo Porque quiero Ver todo lo que tiene Todas las cosas Que puede tener este ratón Así que Si queréis saber Cómo me parece En práctica Pues tendréis que esperar A que saque algún vídeo Quizás lo pueda comentar En el vídeo De Road to 90 con Dios Eiji Donde a veces comento Cosas de este estilo Mientras tanto Nada No tengo nada más que enseñar Porque no hay nada más Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dale like, favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca Y yo voy a probar esta maquinita Porque por fin Por fin Podré jugar bien A los juegos Hasta la próxima Y yo voy a probar esta maquinita